Hemos llegado al siguiente programa del día de hoy, un programa que, mi gente, yo sé que le ayudó a ustedes en cuanto a la contabilidad en su casa, aprendió un poquito más sobre el crédito, sobre los especiales del Gold Local Audio y de Taíno Autopark, en fin, un programa que usted disfrutó en su casita. Y esto es gracias a la gente de The World of Car en Mayagüez, donde usted consigue cualquier vehículo 100% aprobado. A la gente de NatuCentro, donde también consigues todo lo que necesitas para tu sistema inmunológico, un supermercado, al natural. Y a la gente de Fondista Viajero, que mi calzado es gracias a Fondista Viajero. Recuerda seguirnos en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y nuestro canal de TikTok. Recuerda también escucharnos todos los martes a las 5 de la tarde por WPRA 990 en Explosión, tu revista radial, y los miércoles en Salud al Natural. Así que nos vemos la próxima semana en otro programa más de Explosión TV. Explosión TV Así andamos, vacilando con Explosión TV Tú lo ves, chinchorreando, y tú griteando Vamos a pasarla Vamos allá, vamos allá, vamos allá A ti te gusta Explosión porque captura tu atención El programa sabatino de la televisión Explosión TV No me niegues que lo ven, si estás escuchando el jingle y ya moviste los pies Comenzó el verano y empezó lo bueno Ya se fue lo malo, ahora es que empieza el juego La playa y la arena, la fogatti y los marmeros combinan con explosión ¡Gracias!